Jajajaja que chido. Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Soy CJ de Dragon Ball Shippuden, sean bienvenidos a este super especial del día de brujas, bueno yo seré el encargado de contarles una creepypasta porque chingan mucho jajaja no se crean banda. Bueno empezaremos con... Un momento CJ, olvidaste presentarme, soy tu asistente mi nombre es Juanito Arcrafi 2004 y vengo a desearte un feliz jueves y un buen inicio de semana, bendiciones familia, un beso. Cállese viejo lesbiano. Simón Patroncito, ahorita vengo. Bueno, ahora sí, iniciemos con la creepypasta. Seguramente estás escuchando esto en el momento que estoy siendo fusilado por ser un loco pero loco de amor. Karina por favor perdóname. Bueno todo empieza un jueves por la tarde y estaba viendo de estar de sajajajaja que asco mentira era domingo porque recuerdo que estaba viendo la triple mania con la parquita y Valentina Elizalde dándose unos manotazos en las nalgas. Mientras me masturbaba en el acto, unas personas tocaron a la puerta de mi casa, salí todo emputado pero resulta que solo eran unos pinches morros que venían a pedir dulces, de una les dije que se fueran a chingar a su madre y les cerré la puerta en el ósico. Tan pronto que hice eso el teléfono empezó a sonar, algo extraño ya que yo no comparto mi número con cualquier pendejo porque soy la mejor novia del mundo carajo. Conteste y enseguida alguien me dijo con una voz perversa y aterradora. Pensé que se trataba de algún tipo de broma panko o algo parecido, así que mejor decidí mentarles la madre y les colgué todo encabronado. Empecé a escuchar ruidos en el sótano, bajé para ver que estaba pasando, y me encontré con algo sorprendente, que me dejó más helado que Messi jugando con la selección argentina. Se trataba de un conejo gigante el cual me dijo muy molesto y enojado. Ven aquí hijo de puta te voy a matar maldito engendro de ti, alimentame maldito humano o si no te rompo la pija jajaja no te creas saludos para la bandita que la sigue cotoreando xdddddddd. Ah, me espanté estaba temblando de miedo salí de mi casa, corriendo hecho madre selvenia persiguiéndome, entonces activé mi jutsu modo ángel el cual me concede el poder de bailar tectónic para distraerlo un poco, él me atacó y salí volando por los aires, mi casa fue destruida debido al impacto, yo estaba todo madreado, el pinche conejo venía con intenciones de matarme diciendo esto. ¡Qué señor! En eso llega Chwerka Antifurro sin marco Antonio Solís a salvarme la vida, en ese entonces decidí terminar con esto con mi última transformación modo diablo el cual me concede el poder de pagar los recibos del agua y el gas después de 10 años. Atacamos con todo nuestro poder el conejo hijo de la verga, atacó brutalmente a Chwerka causando la muerte de este, marco Antonio decidió liberar su máximo poder transformándose en su forma primogénica como diócito. Su poder era tal que acabó con todos los seres del mundo, multiverso y por haber, transformándose en la potencia absoluta, mi carnalito diócito me dejó vivir, y nos fuimos a tomar unas chelas con los compas, después de eso llegué a mi casa tranquilamente todo había vuelto a la normalidad, pero de pronto se murieron todos y tu mana es puta jajajaja feliz Halloween. 3, 4, marchando, 1, 2, 3, 4, ¡Qué va pasando mi cojo!